buenas noches amigos macumberos lindas macumberas esta es la edición 15 la niña bonita que como no podía ser de otra forma es la coca y saber salvi que se nos fue hace poco pido la reconocida mundialmente y john waters por ejemplo el fanático de ella fueron muy conocidas las películas de la coca afuera de hecho el sello something where creo que había sacado varios disculpe que esté con el gorrito que pasa que estuvimos trabajando acá en el chaco paraguayo el patrón tenía la mujer que bastante pechocha media buscona y yo la miré y me entró de dar látigo 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 medio me estaba gustando un poco yo pero dije no yo voy a ser el obrero sin pachón como decía rey saquen de mayín se acuerdan rey saquen de mayín la banda cuando vino acá subió a los obreros de sanón y empezó a gritar los obreros de sanón los obreros sin pachón decía el gringo bueno la cosa que estuvimos trabajando la volando recién por eso y con la ropa y estas camisas que van a ver en la película esto gorrito de ala ancha que usaba roberto carlos usa el sombrero de ala ancha el chaco paraguayo y el chaco chico estaba ahí en lo más de zamora un peligroso ahí estaba bolsa de mugre que te mandaba a corchazo enseguida la película de hoy es un homenaje también de varios homenajes va a ser medio largo esto esta película de hoy es embrujada de 1969 como bien dice arriba porque en la película que subieron que igual le agradezco este esta es del 76 le pusieron y es del 69 el año que nació un servidor un servidor de café este hoy venimos con todo que es sábado hay que salir comer asado no se puede todavía entonces vamos a ver esa película embrujada la coca cine si la creemos que hicimos un pancín para ella esto va a ir recomendado con un trago que es el famoso exótica porque en realidad la película está firmada medio en la parte de misiones la parte brasilera una parte ahí en las cataratas esas zonas y media de los tres límites y el trago que recomienda hoy el barman es el exótica por la película que desde dentro de ese género no de hecho empieza a ver una película con partes de una película que es la película india que es un inserto un stock footage armando de una película que no sé si salió estrenada o se estrenó en otro lado pero donde fue firmada no sé si fue firmada en áfrica tanto no tanto no sé pero aparecen pedazos de película de otra película que es india bueno decíamos de 1969 el trago recomendado yo estoy tomando un jugo de tamarindo brindo por todos los padres los que están y los que no están de hecho este homenaje es para ellos el trago exótica que en realidad se trata de caipirinha y rodaja de abacallí también puede ser el ishka de peixe el ishka de peixe no sé si ustedes saben es en brasil ahí en la zona medio donde se firmó hay triple frontera que era uruguayana donde iban a comprar la televisión color mi viejo todos iban a transfugiarla ahí en la época que seguramente tenían televisión color los que tenían plara de hecho el mundial yo lo vi en la casa una vecina 78 no tenía televisión color estos pibes ahora tienen todo bueno y en esa parte de él de la triple frontera está el ishka de peixe en brasil los pedacitos de peixe o sea que el exótica que la caipirinha con las rodajas de la vaca allí de la narana es para acompañar esta película bueno metiéndonos ya en la película acá me hice un machete porque es imperdible una película muy chaco paraguayo y de a curiaki firmada lógicamente por armando que en una parte aparece no sé si es armando para mí sí porque la nariz como era el abocciador creo que es él pero aparece así con un con un bisoñé en la cabeza hay mucho bisoñé en este yo no quiero hablar mucho porque si me saco el gorro lo de poco no sé y como decía el gordo casero en un en un sketch de cha 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 no me gustó armando cuando aparecía ahí hombre grande en culo había un sketch que decía así el gordo casero no me gustó ahí porque aparecía en culo hombre grande y es verdad aparece en esta película de la coca que es un homenaje a los padres en qué sentido primero es un homenaje a la bandera argentina que estamos en una argentina esta media desirachada la bandera argentina y somos argentina impotencia no lo tomen a mal argentina in potencia argentina en potencia de hecho en la película hay un impotente que no funciona como hombre mi vieja siempre cuando terminaba una pareja me decía el peligro que tenía ella el miedo me decía pero vos funcionabas como hombre y yo le decía sí mamá sí por otros otros temas el problema de ella era que ah bueno entonces si funcionaba como hombre acá hay uno que no funciona como hombre de hecho ya con la voz nos damos cuenta que ese señor es un grosso se llama Miguel Ángel Olmos que hace del marido de la coca que se toca se toca solo en algún momento Miguel Ángel Olmos que tiene una voz muy varonil estilo Paul Weller no sé si escucharon Paul Weller o Gil Scott Hiron una voz muy varonil así hombre de dudosa moral pero un actorazo que te hace cagar de risa Miguel Ángel Olmos hace del marido de la coca que es impotente ella quiere tener un hijo a toda costa está obsesionada con tener un hijo va a ver una curandera y ya a lo último de hecho acá tenía anotado se va en un prostíbulo en un momento en un puticlub hace cualquiera anda con cualquiera llega el marido ahí es cuando me parece que aparece Armando Bo que le está está con ella y encima le da plata al tipo al marido llega Miguel Ángel Olmos con sombrero de al ancha igual tiene un costado social real que siempre Armando Bo lo mostraba en todas las películas que es bueno como eran maltratados y son maltratados los obreros de de la de la safra y de toda esa onda los obreros que yo ya decidí ser el obrero sin pachón acá está el pachóncito y los caga a latigazo y muestra eso siempre Armando Bo ese costado social que se sigue repitiendo lamentablemente bueno entonces le contaba que ya a lo último ella quiere tener hijo no importa ya es el pombero pasa el pomberito que silba anda con un gorrito así en una leyenda de esa zona del Chaco Paraguayo Misiones de Corrientes que mi vieja era de Corrientes y bueno este allá lo último no le interesa si es del pombero si es de el pombero parece como una careta tipo Diabolo de Martín Cardagian no importa el tema es tener un hijo la coca estaba como loca actúa muy bien bueno para qué le vamos a contar es un homenaje esto a función privada también aunque esté tomando la exótica pero no daba para estar tomando whisky pero bueno en las primeras películas de la coca yo las había en función privada como Rómulo y Berruti Rómulo y Remo no recuerdo cómo eran pero le entraban al codo lindo bueno este resulta que el vestuario de Paquito y Amandre es otro de armas llevar después tenemos la historia que contó la coca que andaban por Estados Unidos y fueron a ver el bebé de Rosmery de Polanski entonces resulta que le encantó a Armando Borijo tenemos que hacer algo así pero en Argentina porque él tenía eso de Argentina impotencia entonces se vinieron para Argentina hicieron esta le mandan un toque ahí del bebé de Rosmery con el tema del bebé mezclaron con la careta del diábolo de Titán en el ring y bueno lo tenemos a Miguel Ángel Olmo que no funciona como hombre la música imperdible escuchen los nombres de los temas ninguén es de ninguén o sea nadie es de nadie tu mujer puede andar conmigo ninguén es de ninguén tipo Brasil que como dice mi hermana es unisex que sexo es un sexo aparte dice Bull Navia la cantante de los psicotrópicos dice está el hombre mujer homosexual transsexual y brasilero bueno ese es otro sexo aparte que no se entiende resulta que la música es de Luis Alberto del Paraná y escuchen y los paraguayos así se llama cuando hay música de Luis Alberto del Paraguay su conjunto lo paraguayo los obreros de la construcción los obreros sin pachón otro tema aparte de ninguén es otro que se llama peor para vos peor para vos peor para vos si vos no ves video macumba peor para vos si no te gusta como presento peor para vos bueno entonces cine bizarro trago exótica mucho bisogné hay mucho paso a este Miguel Ángel Miguel Ángel Olmos dos por tres aparece la coca fumando le tira lo bartardea le tira humo en la cara aparece la dueña del prostíbulo también la espuma le tiran humo en la cara le hacen de todo a ese pobre hombre entre comillas bueno argentina impotencia los obreros sin pachón paso a cámara que ya lo van a ver bueno el pombero que es un personaje mitológico que pueden buscar los chicos el mío también busca dos por tres el pombero la leyenda esa están currando los youtubers el pombero